Llego el momento Se cumple un mes que no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en Lo importante es que sea feliz Y que hay de mí, yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta dar I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me But they can see the scent in my heart Chacarón, yeah, macarón, no Chacarón, 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 chacarón Soy capaz de lo incapaz Porque me hicieron Chacarón, 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 chacar Gracias por ver el video.